Cómo estoy en tu presencia Agitas todo en mi interior Y entre más yo te conozco Más ardiente es este amor Y no hay palabras para describirte Pero mi espíritu Canta santo es el Señor Santo es el Señor Santo es aquel que me salvó Has cautivado mi mirada Me envuelves en tu amor Tu belleza me atrapa Conocerte es mi pasión Dile santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es aquel que me salvó Cantamos santo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es aquel que me salvó Santo es el Señor Eres santo Asombroso Rey de gloria Poderoso En tu reino Hay violencia Está en mi Tu presencia Dile eres santo Eres santo Asombroso Rey de gloria Poderoso En tu reino Hay violencia Está en mi Y ve tu presencia Pues eres santo Asombroso Rey de gloria Poderoso En tu reino Hay violencia Es en mi Es en mi Tu presencia Oh 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 Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Eres santo Te exaltamos Te exaltamos Eres santo Eres santo Te exaltamos Soy Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es aquel que me da nuestros ojos para verte Jesús Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es aquel que me da nuestros ojos Eres santo Eres santo Eres santo Asombroso Rey de gloria Poderoso En tu reino Hay violencia Es el Señor Es el Señor Es el Señor Tu presencia Eres santo Eres santo Asombroso Rey de gloria Poderoso En tu reino En tu reino En tu reino hay violencia Es deán ends Tu presencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh.. Oh, 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 oh Nadie hay como tú Nadie hay como tú Tú eres signo Tú eres signo Tú eres signo Tú eres signo Nadie hay como tú Nadie hay como tú Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Eres santo 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 Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es aquel que me salvó Santo es el Señor Santo es aquel que me salvó 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 Te exaltamos Te exaltamos Has cautivado Mi mirada Me envuelves Me envuelves En tu amor Tu belleza Me atrapa Conocerte Conocerte Es mi pasión Dile santo Es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Como estoy en tu presencia Agitas todo en mi interior Y entre más yo te conozco Más ardiente es este amor Y no hay Y no hay palabras para Despedirte